Y también la han visto ya encabezando varias de las encuestas en la cual, por cierto, parte de este programa era también poner sobre la mesa que Ana Augusto ha levantado ya en las encuestas, pero bueno, esta campaña mediática en contra de Claudia Sheinbaum es evidente, empezando por el Instituto Nacional Electoral y con estos espectaculares que habían aparecido en varios estados, que después se decía era por parte de varios legisladores que a través de redes sociales han dado a conocer también que ellos y ellas en pleno ejercicio como ciudadanos han decidido poner estos espectaculares respaldando a Claudia Sheinbaum en contra de los ataques. Vamos a escuchar, antes de que dieran a conocer los legisladores, las legisladoras, vamos a escuchar qué decía Claudia Sheinbaum sobre estos espectaculares. La campaña de gobierno, doctora, pues se hizo viral en redes sociales varios espectaculares, otra vez con esta leyenda de Claudia con la sombra de usted, se deslindará de ellos. Ya, ya me deslindé, ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía, ya nos deslindamos desde entonces, y pues son personas que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo. ¿Los combinarían que ya no hicieran eso? Sí, pues ya, el INE ya me pidió que los combinaran. Usted dijo que iba a haber un, que metería una impugnación de esto. ¿Cómo va esa impugnación, doctora? Les informamos si quieren después, hubo, ya les informamos cómo va la impugnación. Perfecto, gracias. Gracias. Ahí está, y quien se ha subido a este tren es una de las personas favoritas de Sin Censura, Lili Tellez, quien a través de su cuenta de Twitter ha utilizado nuevamente el tema de la tragedia en la línea 12 y este tema de los espectaculares para decir que no da mantenimiento al metro y cómplice encubridora de políticos delincuentes que hicieron una fortuna en la construcción del metro. Los pobres inocentes pagaron con su vida el enriquecimiento de unos y el financiamiento de la campaña sucia de Claudia. Es claro que después de varios años de las líneas del metro y que es insostenible decir que no está ocurriendo esta situación dentro del transporte público en la Ciudad de México, pues es claro que los intereses de ciertos medios de comunicación y específicamente de personas como Lili Tellez lo están usando también como parte de estas arremetidas mediáticas. ¿Tú qué opinas al respecto, querido abogángster César? Mira, Lina, yo no sé cómo me escuchan ahí porque estuve escuchando algunos mensajes de que la gente me decía que se escuchaba un poco bajo. Mira, yo sigo pensando que es tanta la molestia de que no tienen un candidato fuerte y por este lado hay tres candidatos con grandes posibilidades, ¿no? Lo hemos platicado abiertamente, la que fue de gobierno, Claudia Sheinbaum, tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, y tenemos quien se incorporó y que me acuerdo que yo hice el comentario que podía ser candidato y hasta me regañaron y me cagotearon, la opidencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y creo que ya están ahí, ya están posicionados, ¿no? Y en ese orden, además, creo que la gente tiene donde escoger. Creo que es notorio que haya un ataque directo en contra de la figura de Claudia Sheinbaum porque se ha ido posicionando en el gusto de la gente. Ha ido... el presidente ha tenido actitudes con los tres candidatos que hacen pensar que cualquiera de los tres puede ser, pero que posiblemente Claudia Sheinbaum vaya un poquito adelantada. ¿Y qué es lo que se va a buscar por todos los medios? Pues atacarla, porque todos quieren atacar al puntero. Y el problema es que yo creo que ahí vamos a ver incluso hasta fuego amigo, mi querida Alina, ¿no? Y esa es la parte donde los movimientos sociales importantes como el que tenemos empiezan a tener problemáticas, ¿no? Y es lo que yo siempre les he dicho, el que sea es el que voy a apoyar, ¿no? Por supuesto que tengo preferencias, ¿no? De alguna candidata o algún candidato sobre los demás, pero creo que esa es parte importante de lo que es un movimiento, ¿no? Y desafortunadamente parecería que muchas personas que se sumaron a la Cuarta Transformación lo hicieron con la intención de poder tener un hueso, un cargo político, sacar algún beneficio, y cuando ya no se vieron beneficiados de esa forma, entonces se voltearon, se pusieron a atacar, se convirtieron en enemigos de la Cuarta Transformación. Caray, yo nunca he entendido como si tú dices que va a estar en un movimiento transformador, lo que quieres es que las cosas sigan igual, pero que ahora te beneficien a ti. Si tú vas realmente por una transformación, tienes que entender que va a haber cosas que te van a gustar y que no te van a gustar. Y por supuesto que puedes alzar la voz. El problema es que ahora vemos gente que supuestamente es de morena o allegados a la izquierda, que atacan más que la derecha todos los días. Y eso que la derecha no concede una. O sea, no hay una que te conceda a la derecha. O sea, oye, al grado de decir que tener tan buena paridad peso dólar ha afectado la economía mexicana, dices, bueno, por el amor de Dios, yo no necesito ser doctor en economía, porque pues incluso el buen Ramiro exhibió a un doctor de economía de Harvard y le dio una chinga impresionante. No necesito ser doctor de economía para entender que la paridad de peso dólar, que siempre nos la quisimos manejar en los diferentes sexenios, pues es un punto importante para nosotros ver cuál es la paridad que tenemos respecto al intercambio comercial que podamos manejar. Y resulta que el que tengamos tan buena paridad es malo para la economía. Entonces, de acuerdo a lo que estos economistas dicen, que aparte están en medios a nivel nacional, pues necesitaríamos tener una economía y una paridad desproporcionada para que pudiese ser buen negocio para México. Entonces imagínate los locos que llegan a estar donde ya cambian incluso los conceptos que han manejado, así como cuando hablan de militarización y les demuestro que no existe militarización, entonces me hablan de nuevos supuestos, nuevas definiciones que no existen. Ah, es que es una militarización blanda. Ah, cabrón. Digo, no sabía que eso existía. Pero bueno, pues ya ves que ahora ya les da por legislar también en Twitter y en las redes sociales. Entonces, bueno, pues ya sabes que es un poquito de todo y esa es la parte que me encanta. Pero creo que por eso le van a seguir pegando a Claudia Seinbaum. Creo que incluso hay fuego amigo. Y creo que esa es la parte que tendría que ir cuidando porque tenemos que cuidar a nuestros candidatos. Tenemos tres maravillosas opciones. Y el que salga, entonces lo podremos apoyar sin ningún problema. Efectivamente, ¿no? Que llama la atención eso del fuego amigo y que seguramente si alguien nos está viendo en Twitter que saben quiénes son, comenzarán también, ¿no? Porque yo creo que no se entiende la disputa de fondo. No es solamente la derecha interna, ¿no? Es la derecha externa que hace absolutamente todo lo posible. De hecho, unos días, fíjense, les cuento que iba caminando por Panticlán, en donde ya está una sede del Instituto de Formación Política de Morena. O sea, recogimos un periódico que seguramente mañana pondré aquí en pantalla, en el cual es un periódico totalmente hecho para hablar de Claudia Seinbaum, ¿no? En primera plana, el tema de la línea del metro. Y también la contraportada es Andrés Manuel, ¿no? Lleno de sangre, ¿no? Hablando de la violencia de este país. Esta contracampaña que solo me recuerda, en el caso de México, a lo que vivíamos efectivamente en el año 2004, 2006, ¿no? Con estos, que ustedes recordarán en la televisión, estos spots, estos anuncios, en los cuales salía la cara de Andrés Manuel, salía la cara de Hugo Chávez, ¿no? Ya 20 años después que nos está ocurriendo hoy en día esto, ya hay mucha gente que nos dice, bueno, a lo mejor Chávez no era tan dictador como nos decían los medios cuando ahora vemos a Andrés Manuel en boca de Gilberto Lozano, de Lili Tellez, de Marco Cortés, hablando de dictaduras, hablando de que aquí se violan todos los días, ¿no? El presidente López Obrador, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, te sorprende esta campaña emprendida, que sorprende más bien que no parece pareja esta campaña en contra de los candidatos, no solamente en lo interno, sino también, yo lo decía al principio, querido Ramiro, pues el INE ha tomado parte activa, hoy pareciera el INE es la única institución sólida de la oposición que puede meter la cuchara donde le dé la gana. ¿Te sorprende esto a estas alturas, Ramiro? Para conocer la estatura moral del presidente, hay que conocer la estatura moral de aquellos que se oponen a él. Hay que revisar los perfiles de todas las personas que se oponen. Yo te pondré un ejemplo. Alarraki fue publicista de Arturo Montiel y de Madrasa. O sea, básicamente, Alarraki se hizo mega millonario, haciéndole publicidad a campañas que sabían de antemano que estaban ganadas, y todavía se van a gloria de decirlo en su programa, ¿no?, en Artípica TV. Entonces, cuando uno escucha este tipo de personajes hablando de solidez moral, de valores, de principios, cuando atacan pero no proponen, pues obviamente sabes de qué lado está mascando la iguana, ¿no? En el caso de Alarraki, obviamente, como bien lo decía César, hay una campaña totalmente ya volcada a atacar a Claudia, porque se percibe como la más fuerte de los aspirantes. Y pues, lo único que van a hacer es magnificar la campaña. Lo que nos toca a nosotros es decir qué tan cercanos estamos a la realidad. Es el punto también, un punto interesante filosófico, el entendimiento de cómo funciona la verdad. ¿Qué significa la verdad? Lo que se dice con lo que se hace, ¿no? O contrastar el hecho con lo que más se aproxima a la interpretación del hecho. En el caso de la derecha, pues, han interpretado escenarios catastróficos. De hecho, en Cartazón Facho yo tengo un ensayo que se llama Teóricos del Desastre. Para ellos es todo un desastre, como bien lo planteaba César hace un momento en su comentario anterior. Hay una máxima, ¿no?, que te dice que cuando un economista te habla en términos que un ser humano normal no puede entender es que te está mintiendo. Esa mega marrabasada de decir que afecta a la competitividad, el que esté tan bajo el dólar y el que estén subiendo los salarios es una pendejada. Yo invitaría a todos, economistas, comentócratas, que ganen el mínimo, que ganen lo que sería el mínimo ahora y vas a ver qué rápido cambian de actitud, ¿no?, pues, obviamente, para ellos que esté el dólar bajo y que aumente el salario mínimo es un signo de falta de competitividad. Déjenme decirle a todos esos comentaristas que son una volar de pendejos y que nos digan en qué universidad estudiaron todos esos economistas para demandar a las universidades porque parece que les enseñaron todo absolutamente al revés. Los vamos a demandar. Yo soy de Litán, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a demandar a la universidad. ¿Cómo puedes salir en televisión, en millones de emails? Que el abogado nos lleve a nuestros juicios. Que el abogado se anote para demandar a todas las universidades que les hicieron fraude a muchos opinólogos. Vamos a hacer una como en Estados Unidos y hacer un class action. Oye, el problema es que creo que yo estudié también en una de esas, hombre. Yo hice una especialidad por ahí en el ITAM. Entonces, este... Yo estudié en la WIC, en la Universidad Intercontinental. Tiene perdón. No, este... Pero después hice una especialidad ahí en el ITAM. Entonces, bueno, pues, a lo mejor también me toca, este... Ser de los que creo que estaba comiendo borrego y me dieron conejo, ¿no? Pero bueno, ya ves que hay algunos así. Hay algunos que estudiaron en Harvard y no saben lo más elementar de economía. Pero bueno, hay gente así. A mí me pasó, don César. Me acaba de pasar en una reunión. Va a tener ese... Con toda la convicción del mundo me dice es que López Obrador ha endeudado al país con 600 mil millones de dólares. Y yo sigo. ¿Entiendes, Liguo? ¿Entiendes por qué los pendejeamos? Pues no tienes la menor idea. Tú repites nada más lo que dicen los demás. O sea, no chingues. Antes que se olvide, aquí está... De Felipe, Guadalajara. Les voy a mandar un saludo para que no me esté regañando. Y a toda mi bandita, a Chayra, a Guadalajara, a Fran Toyos, a Satori, a Tania y a todos ellos, a Vivi y a Leti, que son mis amigos queridos. Ah, te digo. Entonces, obviamente, cuando hay una circunstancia como esta donde los economistas hablan y pontifican, hay que recordar que yo a todos los puedo invitar. A todos puedo invitar a que vean los programas de los análisis económicos que se hacía antes de que entrara López Obrador, donde decían que iba a estar el dólar a 30 pesos, el litro de gasolina a 30 pesos, que la inversión pública, que la inversión extranjera se iba a desplomar. Y hoy apareció, ahí está el gráfico que subí yo en el Twitter, que dice que somos la sexta economía con el mejor desempeño del mundo. La sexta, ¿cuándo en la historia de México se había visto que se tuviesen los sindicatos económicos tan altos? Como tú bien dices, César. Oye, Ramiro, pero además estamos viendo a Europa con problemas de crisis, de rescisión. Lo estamos viendo con problemas de que no tienen la materia prima suficiente para generar energías, ¿no? Que sí, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con que... Es que tenemos que aclararlo. Cortó los suministros, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo había... Tenemos que aclararlo, tenemos que aclararlo de nuevo. Europa nunca ha tenido los consumos suficientes de energía. Por eso ha sido potencia colonial en toda la historia. En el momento en que estos países de la periferia se empiecen a desarrollar siempre. Europa va a estar al nivel de Latinoamérica y ya está al nivel de alta, digamos. Entonces, el saqueo total de las materias primas de los países del tercer mundo es lo que ha hecho poderosos a los países coloniales. Por ejemplo, cuando habla, se habla del discurso verde y le dicen que Estados Unidos ha empezado a evangelizar con las energías limpias. Hoy mismo veía yo el tema de que ahorita ya los carros eléctricos, el paraíso de los carros, de los autos eléctricos, pues ahorita ya una recarga te está saliendo más cara que echar gasolina. Entonces va a decir, Ricardo Anaya, me da mucho coraje, ¿no? O sea, Ricardo Anaya, o sea, tú no das una clase como que me dejo todos los días, ¿no? Oye, por lo que está haciendo Alemania ahora, que es conseguir carbón para generar electricidad, o sea, contaminan muchísimo más. Pero, ¿qué vino a decir Anaya? Ah, no, es que es carbón natural. O sea, bueno, por el amor de Dios. Ese es el tipo de gente que yo digo, se creen dueños del país. O sea, cuando los tegnócratas llegaron, ese fue el grave problema, tuvimos la idea de que ellos, al haber tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, iban a venir a aplicar políticas en México que nos sirvieran para ir un paso adelante, ¿no? Y no, resulta que lo que vinieron a hacer fue poner a México abajo, pero de las grandes economías, para ser serviles, recuerdo, a los intereses de esas economías. Ya hemos visto puros expresidentes que terminan siendo, después, trabajadores de las empresas a las cuales les dieron las concesiones. Señores, eso es robo. Eso es traición a la patria. Podrán hacer el mecanismo legal como todo lo que quieran, pero eso es robo. Cuando nosotros nos damos cuenta que de repente, y yo puse un tuit, ¿no?, este, que por ahí algunas personas lo retomaron, en donde digo, bueno, es que no sé a quién creerle, ¿no?, si al notario Ignacio Morales Lechuga, que dice que México está todo muy mal, o a la OCDE, que dice que somos la secta economía, mayor economía en crecimiento, y que se puede ver con todos estos datos, ¿no? Ahí es donde cuando uno da ciertos datos, que no necesito yo ser doctor en economía, sino que soy una persona que me gusta leer, entender, verificar los datos, pues no hacemos los papelones como el que hizo Vicente Fox, y todavía una diputada del PAN que retoma el mensaje de Vicente Fox, y en una televisora a nivel nacional dice, cuando vemos a Jordi, el niño polla, diciendo que un sobrino de AMLO estuvo robando, y se le comprobó en una dependencia del Estado. Dices, por el amor de Dios, quítenle el celular a ese hombre ya, hasta la adresa era caído, hasta la adresa era caído, hasta la adresa. De hecho, de hecho, lo que tú planteabas de ese punto es el tema, ¿no? Sobre todo con el Ignacio Morales de Lechuga, ¿no? Porque tiene una moral de lechuga, no tiene moral, las lechugas no tienen moral. Y el otro, el Mario de Constanzo, ¿no? El otro cuate que sale todos los días, y pues, y tu clientazo, ¿no? La marrana parada, ¿no? Que no sabe ni pararse bien. Pero bueno, es que es parte, ¿no? De estas circunstancias, de esta lógica que se ha manejado, y pues que han entendido que obviamente ahora, en esta circunstancia totalmente distinta, que es un país que está construido de manera totalmente diferente, y que ahora sí se ve. Y que ahora, de hecho, pues el carbón, permíteme decirte, César, el carbón que se está utilizando en Alemania, es orgánico y gluten free, si le preguntas a Naya, es este carbón no contaminante. O como la ves tú, me querías, Náxica. Nosotros unos minutos, hablábamos también.